Eso es lo que llamamos un lip-sync para tu vida. ¡Hola, fanáticos de Mismo Yo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 20 Mejores Lip-Syncs en RuPaul's Drag Race. ¡Ese volviendo en la espalda! ¡Vamos! ¡Estoy viviendo! ¡Vamos, Dr. Soleil! ¡Vamos! 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 En esta lista estaremos viendo los lip-syncs más increíbles de la Drag Race y All Stars basándonos en su originalidad y en su pasión. Recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 20. Shangela contra Trixie Mattel. ¡Bienvenido a todos! Estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Miss Valerie Valentine y seré tu hosta y empeor para esta noche. ¿Cómo está? Cuando Shangela enfrentó a Trixie Mattel para quedar en el Top All Stars de la semana en la batalla de Lip-Syncs por Your Legacy, ya había interpretado una versión de I Kiss The Girl por Katy Perry contra Ben de la Creme. Teníamos grandes expectativas de que era lo nuevo que haría para impresionar al jurado y no nos decepcionó. Tan Freaky Money de RuPaul, Shangela logró hacer llorar de risa a los jueces con otra revelación inesperada. Aunque no logró ganar, ella, así como su contrincante, hicieron un trabajo espectacular, en especial en el verso de rap de Vic Freedia. Número 19. Jujubee contra Sahara Davenport Con estilos tan diferentes, el lip-sync entre Jujubee y Sahara con Black Velvet pudo haber favorecido a cualquiera. Jujubee es una de las lip-singers más precisas de la Drag Race y el ballet de Sahara Davenport hizo que su interpretación fuera única. Gracias a la gran cantidad de cocteles durante Untucked, Jujubee estaba bastante desinhibida, lo que se notó en su manera de trabajar sobre el escenario. Los delicados giros de Sahara fueron un buen contrapeso en el espectáculo, y aunque funcionaron en su batalla contra Morgan McMichaels, en esa temporada no fueron suficientemente interesantes como para salvarla de la eliminación en esta ocasión. Jujubee, Shantae, Uste. Número 18. Trinity K. Bonet vs. Adore Delano Parecía que el tiempo de Adore Delano en la sexta temporada estaba a punto de terminar cuando quedó como una de las dos últimas con la inigualable Trinity K. Bonet. I know that ain't nobody perfect, I give props to those who deserve it, and believe me y'all, he's worth it. What a man, what a man, what a man, what a money didn't did. Trinity ya había mandado a casa a April Carrion y a Milk, pero Adore no iba a perder sin haber dado una buena pelea. La pareja interpretó Vibeology de Paula Abdul, y había más presión sobre sus hombros debido a que la misma Paula estaba en el jurado. Adore sabía bien cómo se sentía a ser juzgada por ella, pues se habían encontrado anteriormente en American Idol. Aunque fue una batalla cerrada, Adore comprobó que era una estrella gracias a su interpretación, y les demostró a todos que era igual de buena que su contrincante. Número 17, Monette Exchange contra Dusty Ray Bottoms. Perdimos la cuenta de cuántas Death Drops hemos visto en la Drag Race, y es por eso que a estas alturas se necesita de un poco extra para lograr impresionar. El lip-sync entre Monette Exchange y Dusty Ray Bottoms, Compound the Alarm de Nicki Minaj, demandaba mucha energía por parte de Dusty, y a pesar de sentirse más cómoda con el teatro musical, realmente supo cómo impresionar a todos. Sin embargo, no pudo competir contra Monette, cuya interpretación y su señal de la cruz antes de saltar hizo que RuPaul y Michelle no pudieran dejar de reír. Las Death Drops no fueron lo mismo desde entonces. Número 16, Naomi Smalls contra Gia Gunn. En un cambio impresionante en All Stars, los participantes restantes de All Stars 4 tuvieron una batalla contra cada reina eliminada en el desafío Lala Parrusa. Y es así como surgió el duelo entre Naomi Smalls y Gia Gunn con Adrenaline por RuPaul. De todas las reinas en el desafío, Naomi y Gia eran las más subestimadas de todas en cuanto a lip-sync. Pero esta batalla comprobó lo que valían. Desde las poses de Gia hasta el trabajo de piso de Naomi, el lip-sync fue muy entretenido. Debió haber sido un shanté y doble. Bueno, no nos hubiéramos quejado. Número 15, Aquaria contra Cameron Michaels contra Eureka O'Hara. Aunque generalmente son dos personas las que compiten por la corona, hay algunas excepciones. Pudimos ver una de estas en la décima temporada, pues Aquaria, Cameron Michaels y Eureka O'Hara llegaron hasta el final en vivo después de que un movimiento de Isha la dejara fuera de la competencia. ¿Quién iba a decirlo? La canción elegida en esta ocasión fue Bang Band. Eureka y Cameron ya se habían asegurado su lugar anteriormente en la temporada. Y a pesar de que Cameron era increíble en el lip-sync y Eureka estaba llena de trucos, la energía de Aquaria se robó el show. Número 14, Ben de la Creme contra Aya. No quiero nada sin que tengas panas, hermano. El chico de la chica de Troy vivía en Detroit. Big, big, big money. Estas dos no podrían ser más diferentes como intérpretes. Ben de la Creme forma parte de la vieja escuela, mientras que Aya es una dancing queen más fashionista. Sus características no pudieron haber sido más aparentes en este lip-sync de Anaconda por Nicki Minaj durante el primer episodio de All Stars 3, que fue perfecta para el estilo de Aya, pues pudo poner en práctica sus habilidades y su estética de rapera. Ben de la Creme utilizó su estilo contrastante a su favor y demostró lo divertido que le parecía interpretar la canción de Nicki. Los jueces simplemente no pudieron evitar reírse. Número 13, Jackie Cox contra Widow Bundú. En algunas ocasiones, la combinación entre la canción adecuada, los intérpretes correctos y un excelente atuendo puede ser simplemente mágica, que fue el caso de la batalla de Jackie Cox al quedar entre las dos últimas contra Widow Bundú en la temporada 12. Las buenas decisiones de la pareja en la pasarela con el tema Stars and Stroop, en conjunto con el himno de Katy Perry, Firework, nos permitieron presenciar una batalla poderosa. El G-Hab y el Captain de Jackie Cox fueron una combinación especialmente efectiva en ese aspecto, pues podríamos ver sus emociones en el rostro, lo mucho que significaba para ella estar utilizando el atuendo. De hecho, su interpretación fue tan apasionada que el juez invitado Jeff Goldblum no pudo contener las lágrimas. Número 12, Kennedy Davenport contra Katia. Hablando de himnos de Katy Perry, no olvidemos el lip-sync con Roar. En la séptima temporada, Kennedy Davenport y Katia se subieron al ring para ganarse su lugar entre las primeras cuatro. La batalla evidentemente fue épica. Ambas son artistas con estilos muy diferentes. Puede que siempre pongan su alma y corazón en sus interpretaciones, pero Kennedy es bien conocida por sus coreografías y Katia por su flexibilidad. Ambas lo comprobaron cuando comenzó la batalla. Y mientras Kennedy saltaba en splits del escenario al suelo, Katia no se dejó pacar y dio vueltas de carro que terminaron en splits. Número 11, Jinx Monsoon contra Detox. Si hablamos de lip-sync, es difícil encontrar una canción más complicada de interpretar que Malambo Número 1 por Aima Sumac. El rango vocal así como el cambio constante en el tiempo hacen que este clásico sea un verdadero trabalenguas. Ya sabíamos que Detox estaba a la altura de la interpretación con su famosa mandíbula increíble, lo que hizo parecer una carrera de caballos desde el principio. Sin embargo nos llevamos una agradable sorpresa al descubrir que Jinx ocultaba un talento similar. Lo que pudimos ver después fue una fuerza de muestra y de sincronización labial, así como una estupenda interpretación por parte de Jinx y de Detox. Número 10, Raja contra Carmen Carrera. Cada cierto tiempo un par de intérpretes se dan cuenta de que juntas son más fuertes que separadas. La tensión sexual se incrementó cuando Raja y Carmen subieron al escenario para interpretar Straight Up de Paul Abdul. Pero esto es drag así que no debe haber ninguna clase de interferencia, ¿cierto Mimi? El striptease y el mordisqueo resultaron ser el beso de la muerte de Raja. Y nada dice diva como enviar a la competencia a casa con tu lápiz labial en su hombro para probar que tú serías la campeona. Número 9, Peppermint contra Trinity The Talk. Puede que Peppermint haya parecido ser la más débil durante la novena temporada, pero esta interpretación nos demostró a todos que esas suposiciones no eran ciertas. Los movimientos dancísticos tan exactos de Trinity así como su revelación nos recordaron su naturaleza perfeccionista. Peppermint no se quedó atrás con su propia revelación, pero en realidad es su sincronización tan precisa la que le valió la victoria en este caso. Y después utilizó sus atinados movimientos en la batalla final contra Sasha Velour. Hay un buen motivo por el que ella fue la asesina durante la temporada. Número 8, Dida Ritz contra The Princess. Como si la presión de estar en la drag race no fuera suficiente, ¿imaginen tener que hacer un lip-sync for your life frente a una celebridad? Pues eso es precisamente lo que le sucedió a Dida Ritz y a The Princess durante la cuarta temporada. Pues la leyenda del soul Natalie Cole estaba en primer lugar durante el lip-sync de This Will Be An Everlasting Love. The Princess hizo su mejor esfuerzo por quedarse en el juego, pero no fue competencia contra Dida Ritz. Vimos mucho cabello, lentejuelas, Dida nos llevó a la iglesia y nosotros, al igual que Cole, fuimos con ella. Número 7, Jujubee contra Raven. Sabían que iba a estar en nuestra lista. Porque este fue el lip-sync más emotivo en la historia de la drag race. No quiero tener que lip-sync contra Juju, pero voy a luchar por mi lugar para estar en esta competición. Raven y Jujubee hicieron un impresionante trabajo juntas durante la primera temporada de All Stars. Y sus errores en los desafíos principales siempre se compensaban con sus lip-syncs. Raven incluso mandó a casa a Alexis Mateo y a Yara Sofía fácilmente. Aunque no se sintió con la misma fuerza cuando tuvo que enfrentarse contra su querida amiga. La interpretación de Dancing On My Own por Robin hizo que la pareja se pusiera evidentemente sentimental. y la batalla terminó como un dueto. Al final no había nadie que no estuviera llorando. Número 6, Roxy Andrews contra Lisa Edwards. Hay un viejo dicho que dice, si vas a deshacerte de tu peluca, más vale que tengas otra escondida debajo. Bueno, lo acabamos de inventar, pero la icónica revelación de Roxy fue simplemente glorioso. ¿No lo creen? Básicamente creó los fundamentos para cualquier otra revelación de pelucas en la competencia. Si hubiera dependido de nosotros, ella hubiera ganado, o al menos su peluca. Pero Roe en su infinita sabiduría y compasión les dio a ambas una segunda oportunidad al terminar esta inigualable batalla de lip-sync. Número 5, Manila Luzon contra Delta Work. La mejor parte de este lip-sync es lo divertidas que se ven estas dos drag queens juntas. En trajes que las hacían parecer las amateurs más extrañas y dramáticas de una producción de Chess, Manila y Delta libraron una batalla única en la que unieron fuerzas para darle un muy divertido final. Los gestos de Manila son característicos de ella y algo que anhelamos ver siempre desde esta temporada. Lo resumiremos en enérgico, lleno de risas y simplemente todo lo que se necesita en un lip-sync. Número 4, Coco Montreux contra Lisa Edwards. No hay nada más entretenido que una rivalidad, y estas reinas de belleza tenían un pasado interesante antes de encontrarse en la drag race. La rivalidad entre ellas resultó en una impresionante muestra de talentos durante la batalla de la quinta temporada. ¿Cuando Coco interpretó la parte hablada de manera impecable y Alyssa fue directamente a los splits? ¿Ese pulido en el split? Quiero decir, ¡vámonos! Y cuando Alyssa hace splits, Coco nos muestra lo que podríamos describir mejor como gimnasta artística con las mangas. Aunque esta última fue la ganadora de la batalla, la competencia fue memorable, pues mantuvieron una pelea reñida hasta el final. Número 3, Alyssa Edwards contra Tatiana. Alyssa es una reina talentosa si hablamos de lip-sync, pero Tatiana se aseguró de estar a la altura. En una temporada llena de batallas inigualables, esta definitivamente se quedó en los libros de Her Story, dos reinas con trayectoria y una de las peleas más reñidas que jamás hayamos visto en el escenario principal. Con Saturday Night Live de Estefan, este espectáculo lo tenía todo. Lip-sync exacto, danza, cabello, trajes coordinados y un shanté y ambas se quedan que necesitábamos escuchar. ¿Qué más podríamos pedir en un lip-sync? Bueno... Número 2, Sasha Belour contra Shikulé. Tres palabras, pétalos de rosa. Esta fue la primera vez en la que vimos a Sasha Belour en un lip-sync y fue un seminario. Es emotiva, dramática y cada truco está sincronizado con el ritmo de la canción. Aunque habíamos visto varias revelaciones antes del suyo, nadie había podido igualar su creatividad, sincronización ni impecable ejecución. En resumen, esta batalla fue un parteaguas para el programa y es una lástima que Shikulé no estaba al mismo nivel en esta ocasión. De no haber sido por eso, este lip-sync hubiera estado en nuestro primer lugar. Tenemos algunas menciones honoríficas antes de llegar al primer lugar. Jocelyn Fox contra la Ganja Stranger, temporada 6. Splits perfectamente sincronizados. Kenia Michaels contra la Trish Royale, temporada 4. La Trish, la increíble. You make me feel like a natural woman. You make me feel like a natural woman. Chi Chi The Bane contra Door Guitar, temporada 8. No faltó pasión en esta pieza. Valentina contra Monet X Change, All Stars 4. Valentina reclama su legado. Gigi Good contra Widow Bondu, temporada 12. Hablando de buenas batallas. Let's go, that's one last time. Let's go, that's one last time. We hired in a mother. Hey, hey, hey. Jujubee contra Monet X Change, All Stars 5. Monet es una mandarina de ensueño. David, you ain't being slick. Don't dare try to cop a feel. The juice ain't worth the squeeze if the juice don't look like this. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Evie Adley contra Brooke Lynn Heights. Que las dos estrellas de la temporada 11 hayan quedado entre las últimas dos, fue uno de los momentos más impresionantes de la Drag Race. Esta era una competencia entre dos reinas inigualables, con un ballet de fondo y la otra con flexibilidad de una liga. Ambas complementaron los movimientos de la otra en la interpretación, pero nunca se dejaron de opacar. Brooke Lynn ya había hecho una revelación en la pasarela, e Evie hizo lo propio durante el lip-sync con una de las revelaciones más geniales de todas. ¡Lo sentimos, Roxy! Obviamente, la próxima vez que estas dos compitieron fue por la corona. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Adiós. ¡Gracias!